A un año del sismo del 19 de septiembre, periodistas comparten su experiencia en la cobertura de este acontecimiento a través de una actividad de reflexión que se llama La Condesa a un año del 19S, crónicas de una tragedia. El periodismo ya no es una actividad que solamente sales y preguntas, se ha diversificado y se ha profesionalizado tanto, que ahora contar una tragedia como esta nos permite echar mano de muchos recursos y de muchos elementos para que la sociedad esté plenamente informada. Tratar de reflexionar sobre cómo abordamos estas tragedias sociales desde el periodismo y desde la literatura, cómo esto nos ayuda a reflejar la experiencia colectiva y cómo estas tragedias sociales también contribuyen a acercarnos, a conocernos, a identificarnos como sociedad a partir de una serie de elementos comunes como las emociones, las sensaciones, los miedos, los miedos sociales, los miedos colectivos y cómo esto nos puede ayudar a construir una mejor sociedad, una ciudad más vinculada entre sí. En el evento participaron Vietnica Batres, Rafael Cabrera, Sara Pantoja y Luis Guillermo Hernández, todos ellos periodistas. Creo que también hubo un papel muy importante del periodismo de investigación, lo que ha hecho Mexicanos contra la corrupción, lo que ha hecho Univisión, lo que han hecho tantos otros medios, de explicar a la gente de por qué se cayó, de por qué la corrupción detrás de estos edificios que se cayeron, todo esto creo que es muy importante, es creo que una diferencia con el 85, aunque hubo casos como el de las costureras, etc. Por una parte dar las razones duras, quizá técnicas de por qué ocurrió esto y que no debería ocurrir, porque es básicamente corrupción, malas construcciones, y por otro lado también la parte de dar esperanza a la gente y de contar las historias de la gente. Con información de Luis Galindo e imágenes de Isaac Astruita, Notimex. 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 Notimex.